Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. A medida que vamos impactando negativamente las áreas de interés hídrico, son más frecuentes los conflictos por el agua entre comunidades, puesto que la oferta hídrica para abastecimiento es cada vez menor. Esta situación se ha presentado entre los habitantes de las veredas de Bellavista y La Sonora, en el municipio del Cairo, donde la CBC ha entrado a mediar. Lo que estamos haciendo nosotros es invitando a los presidentes de las dos asociaciones, a los fontaneros y a la comunidad en general, es que nos reunamos, revisemos qué es lo que está pasando, identifiquemos las alternativas de solución para que podamos, digamos, resolver este conflicto que hay por el agua. Nuestro recurso hídrico es nativo, es de acá, sino que con la vereda La Sonora hemos tenido un problema de abastecimiento con ellos, porque en tiempos de verano el caudal se merma, la quebrada merma el agua, entonces debido a eso nos afectamos ambas veredas por el poco recurso del agua. También falta de conciencia de muchos, a uno le falta mucha conciencia de eso, porque si todos nos hemos puesto pilas, ahora años, ahí sembrando árboles, como está yendo pelas desde arriba, que sembró un lote muy lindo allá, pues no estaríamos subiendo tanto. Esta zona, que se encuentra dentro de la Reserva Forestal del Pacífico, ha sufrido la sustitución de bosques nativos por aumento de la frontera agrícola y la sobreexplotación de los ecosistemas, lo cual, sumado a fenómenos climáticos como el Niño, han contribuido a la disminución de la oferta hídrica. En general, lo que nosotros estamos recomendando es que hagamos un programa de sensibilización sobre uso y eficiente del agua, dado que en épocas de bajas precipitaciones hay disminución de caudal, porque la gente utiliza el agua para riego en los cultivos, o sea que la prioridad en época de verano debe ser el consumo humano, el consumo doméstico, pero porque la dinámica socioeconómica de la región, pues hay cultivos, entonces la gente la utiliza y a veces la desperdicia. Para minimizar estas afectaciones sobre el recurso hídrico, la CBC como autoridad ambiental está asesorando a las comunidades de Bellavista y La Sonora, para que los conflictos por el agua no se presenten y todos puedan disfrutar equitativamente del preciado líquido. Hay un procedimiento que tenemos nosotros en la CBC, primero es la identificación de los actores, hacemos una caracterización también de los actores sociales que están influyendo en este conflicto. Cuando tengamos clara la situación, lo que se hace es que se identifican unos acuerdos, firmamos un acta de acuerdos donde cada una de las asociaciones o cada uno de los presidentes de las juntas de acción comunal se comprometen a desarrollar ciertas actividades y lo que queremos es que con esas actividades haya la solución del conflicto por la vía alterna, es decir, por unos acuerdos entre la comunidad para que hagan uso eficiente del agua y así poder resolverlo. Los pobladores han demostrado interés en encontrar alternativas que propendan por el cuidado del recurso agua y evitar que en temporadas de altas temperaturas no afecten el abastecimiento de los hogares. Agradecemos a la CBC por este acompañamiento que nos ha dado y que nos quiere seguir dando porque es una manera de concientizar a la gente a cómo debemos de manejar el agua y sería muy bueno que ellos nos siguieran acompañando. Si desea conocer más sobre la resolución de conflictos entre las comunidades de Bellavista y La Sonora, comuníquese con la oficina de la CBC en Cartago al teléfono 214-7110. En las últimas 24 horas se registraron algunas lluvias y lluvias ligeras en las regiones Andina y Pacífica. Para el día de hoy en estas regiones se espera que haya lluvias principalmente en horas de la tarde y en la noche. En Cali se prevén lluvias en horas de la tarde y en la noche, una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 22 grados centígrados. Los caudales del río Cauca registraron una tendencia decreciente en Juanchito, Media Canoa, la victoria de Nacaro, con niveles altos para este mes. Y de la climatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.